La Fed ha dado un giro de 180 grados. Y no, no estoy hablando de inflación transitoria. En 2023, el Banco de la Reserva Federal dijo que una recesión leve era, cito, el caso base para nuestra economía. Desde entonces, la Fed no solo ha cancelado su previsión de recesión, sino que ahora va un paso más allá. Según la Fed, no habrá recesión a partir de 2024. La Fed ahora espera que el crecimiento económico en 2020 para 2025 y 2026 sea aún más fuerte de lo que se pensaba anteriormente. Ahora es bastante fácil ver por qué el Banco de la Reserva Federal está diciendo esto. El mercado inmobiliario ha estado en auge. El mercado de valores está en auge. Los precios del oro han estado en auge. E incluso Bitcoin ha estado en auge. Así que hagámoslo. Analizaremos la situación de la economía, el mercado inmobiliario, el mercado de valores, así como Bitcoin y el oro, y sus implicaciones en tu cartera y las oportunidades disponibles. Para comprender lo que sucede en nuestra economía, debes entender cómo funciona nuestro sistema económico, por ejemplo, al ingresar a McDonald's y sacar un billete de 100 dólares. Voy a la caja y digo, ¿sabes qué? Permítame obtener un Big Mac en realidad cancelado. No quiero nada. Y luego me voy. Ahora, no es un gran problema si soy la única persona que lo hace, pero supongamos ahora que cada persona que entra en McDonald's hace lo mismo. Cada persona que entra se lleva algo de dinero. Pero dicen, ¿sabes qué? No te voy a dar nada de dinero. Y luego se van. Bueno, ahora esta tienda McDonald's no va a hacer ningún dinero. Y por un tiempo, puede que no sea un gran problema porque esta franquicia de McDonald's probablemente tiene algunos ahorros en efectivo para que puedan seguir pagando los salarios. Pueden seguir pagando el alquiler y seguir financiando sus gastos de su propio bolsillo. Pero con el tiempo, si la gente sigue viniendo y no gasta nada de dinero, bueno, la tienda acabará quebrando porque los dueños de la tienda dirán, ¿sabes qué? Esta tienda no funciona. Tienen que despedir a los empleados. Tienen que despedir a los empleados. Tenemos que deshacernos de este edificio para dejar de pagar el alquiler o dejar de pagar la hipoteca. Y tenemos que dejar de pagar estos gastos porque no estamos ganando dinero. Pero ahora si la gente entra y la gente está comprando un montón de comida, pero la tienda puede seguir funcionando. Tal vez contraten a más empleados. Tal vez incluso abran otro McDonald's justo al final de la calle debido a la cantidad de dinero que está entrando en este negocio. Así que nuestro sistema económico se basa en el gasto. Cuanto más dinero gastas, más dinero gana otro. Y cuando nuestra economía está en auge, significa que la gente gasta dinero. Pues bien, los consumidores gastaron una cantidad récord de dinero en 2023 y siguen gastando dinero como locos en 2024. Esto es una gran noticia para la economía porque mantiene la máquina en movimiento. Pero el riesgo aquí y la preocupación aquí es ¿cómo la gente realmente gasta este dinero? Bueno, en 2023 también vimos un número récord de estadounidenses sacar dinero de la para un caso a través de un retiro de dificultad. Así que siguen gastando. De hecho, casi el 3-6% de los trabajadores que participan en un 401k patrocinado por el empleador hicieron un llamado retiro por dificultades en 2023, que es el nivel más alto desde que Vanguard comenzó a rastrear estos datos en 2004. Eso significa que más personas estaban sacando dinero del por un caso en 2023 para financiar sus gastos que en 2008. Durante la gran recesión, también vimos cómo la deuda de las tarjetas de crédito alcanzaba un nuevo récord en 2023. Y en el caso de las tarjetas de crédito, parece que las cosas han vuelto a un nivel peor que antes de la pandemia. Y por supuesto, no hay que olvidarse del compra ahora, paga después, o como a mí me gusta llamarlo, broke now, broke later. La ropa y los accesorios fueron la categoría de productos más popular entre los millennials y los gen-seers como usuarios de compra ahora, paga después. Esto significa que nuestra economía está en auge porque la gente gasta dinero. Pero la forma en que la gente está obteniendo este dinero no es solo de los ingresos que están obteniendo este dinero de sus tarjetas de crédito. Están obteniendo este dinero del por un caso y están obteniendo este dinero de otros tipos de financiación como compra ahora, paga después, lo que significa que la gente podría no estar gastando dentro de sus posibilidades, lo que está bien a corto plazo, pero que podría crear problemas a largo plazo si la gente finalmente se queda sin esta capacidad de gastar. La gente no solo pierde sus ingresos, sino también la capacidad de gastar. Es arriesgado seguir gastando dinero que no se tiene en cosas que no generan ganancias. Aunque la economía está creciendo, existen riesgos para la economía. Esto nos lleva al segundo punto, la situación del mercado inmobiliario en la actualidad. Siempre recuerdo mi clase de economía en la universidad. Nunca tuvo sentido para mí. Los precios de la vivienda se ejecutan en la oferta y la demanda. Eso significa que cuando hay más compradores y vendedores, más oferta y demanda, los precios suben porque hay mucha gente pujando por una casa. Pero cuando hay más oferta, más demanda, más vendedores y compradores, los precios bajan porque los vendedores compiten entre sí por un comprador. ¿Cómo compiten los vendedores cuando hay pocos compradores? Pues bajan los precios. Así que lo que estamos viendo hoy en día, en el momento en que grabamos este video, es más gente está listando sus casas para la venta, lo que significa que la oferta está empezando a subir un poco. Pero este aumento en el inventario de casas en venta que hemos visto no es ni de lejos suficiente porque todavía nos enfrentamos a la escasez de oferta en todo el país. Hay mucha gente que no quiere vender su casa porque dicen, tengo una hipoteca del 3%. ¿Por qué querría vender mi casa hoy e ir a buscar una hipoteca del 7% a otro sitio? Así que me quedo en mi casa. Por no hablar de que no se producen ejecuciones hipotecarias porque los precios de la vivienda han subido mucho. Si alguien enfrenta dificultades financieras como perder el empleo, es probable que aún puedan vender su casa para obtener algo de dinero en efectivo si no pueden pagar la hipoteca. Por esta razón, no se ven muchas ejecuciones hipotecarias. En cuanto a la oferta, ha aumentado un poco, aunque sigue siendo relativamente baja. Y en el lado opuesto, todavía tenemos una fuerte demanda debido al shock de la gente diciendo, Dios mío, la hipoteca del 7% ha desaparecido. Así que la demanda sigue siendo alta. ¿Es tan alta como cuando había hipotecas del 3%? No, pero la demanda sigue siendo alta. Supongo que podríamos decir que en comparación con hace un par de años, la demanda ha disminuido un poco, pero sigue siendo alta. ¿Qué significa eso? Hace dos o tres años teníamos la demanda muy arriba en la oferta, muy abajo. Hoy tenemos demanda aquí abajo. La oferta está aquí arriba. Es más cerca de un equilibrio, pero todavía tenemos más demanda a la oferta, que es por eso que todavía en muchos barrios de todo el país usted tiene guerras de ofertas y un montón de compradores todavía luchando por encontrar una casa. Ese es el hogar. Los precios siguen subiendo en muchos barrios, pero no en todos, porque el sector inmobiliario está muy localizado. El medio oeste de Estados Unidos, sí, Michigan es uno de los mercados inmobiliarios más calientes en este momento. Voy a tomar ese grito para Detroit. Y al mismo tiempo, las ciudades que experimentaron un auge durante la pandemia están viendo caer el precio de la vivienda en estos momentos. Por ejemplo, el precio medio de venta de una vivienda en Austin, Texas cayó un 16 entre el 20 y el 22 de mayo. Así que hablando en general en todo el país, hemos visto la oferta en general se mueven un poco hacia arriba y la demanda se movió un poco hacia abajo. Pero entonces usted tiene ciertos bolsillos del país, por ejemplo, Austin, Texas y algunas otras ciudades que estaban en auge en la pandemia. Bueno, en esas ciudades estamos viendo la demanda caer un poco más agresivamente, mientras que la oferta está aumentando un poco más agresivamente frente a otros lugares como el medio oeste, South Detroit, donde todavía estás viendo los precios suben porque ahora usted tiene todavía más demanda y la oferta. Así que veremos esto localizado. Pero recuerde, la oferta y la demanda es lo que influye en el precio, lo que nos lleva ahora al número tres, lo que está pasando en el mercado de valores. El S&P 500 ha subido un 10% en lo que va de año y un 80% en los últimos cinco años. Ahora, recuerde, el S&P 500 es un índice, lo que significa que es el grupo de las 500 mayores empresas en el mercado de valores. Pero lo más interesante es que esta gran subida del mercado bursátil, en particular del S&P 500, se debe en gran medida a solo nueve valores. De hecho, se puede atribuir el 40% de la subida del S&P 500 a solo nueve valores. ¿Qué valores? Microsoft, Nvidia, Apple y algunos más. Ahora bien, si has visto alguno de mis vídeos de inversión en bolsa, puede que me hayas oído hablar de cómo he estado invirtiendo mi dinero de forma pasiva en el S&P 500 utilizando algún ETF. Ahora no te estoy diciendo en qué invertir. No soy experto financiero, solo hablo de mi experiencia. En los últimos años he notado un gran aumento en los ETFs debido al crecimiento del S&P 500. Sin embargo, esto ha generado preocupación, ya que Michael Burry señala que se trata de una burbuja en los fondos de índice. Las personas están invirtiendo pasivamente en fondos que los exponen al S&P 500, lo que implica que algunas acciones tienen un peso considerable sobre el índice. Pero entonces tienes acciones como la número 498 del S&P 500, que mucha gente no tiene ni idea de qué es lo que está recibiendo dinero porque es solo parte de este índice. Es una parte del S&P 500. Y aquí es donde algunas personas también están preocupadas de que esto potencialmente podría estar creando una burbuja. Ahora, la forma en que yo lo veo es que estoy invirtiendo mi dinero a largo plazo. Así que entiendo que las caídas del mercado suceden y cuando las caídas del mercado suceden, crean la oportunidad para mí de entrar e invertir aún más agresivamente porque estoy invirtiendo a largo plazo. No invierto para dos años. Estoy invirtiendo durante décadas. Así que necesitamos que se produzca un desplome del mercado porque sé que los desplomes del mercado ocurren. Han ocurrido en el pasado y seguirán ocurriendo en el futuro. Crean la oportunidad para que yo entre e invierta aún más agresivamente porque no estoy buscando solo mantener mis acciones durante dos años. Y sé que invertir tiene riesgos y que nunca vas a ganar dinero cuando inviertes. De hecho, es probable que pierdas dinero, por lo que siempre debes hacer tu propia diligencia de vida y nunca confiar ciegamente en un tipo cualquiera en YouTube. Justo antes de grabar este video, yo y algunos de mi equipo de contenido en Bricks Media estamos teniendo una discusión. Estos son algunos de los miembros del equipo que escriben informes de mercado y todos tratamos de tener esta discusión como una forma de provocar pensamientos y ayudar a crear creatividad. Pero escribimos y uno de los puntos de discusión que estaba preguntando es cuando se ve el auge de los mercados, como hemos estado viendo, es un bien o un mal que hablamos de ello. ¿Qué pasa cuando vemos los mercados crash? ¿Es bueno o malo? Y una de las cosas que estábamos hablando es esencialmente depende de a quién le preguntes cuando los mercados están en auge. Es bueno para las personas que poseen ese activo, pero no tan bueno para las personas que no poseen ese activo. Porque ahora si quieres comprar acciones y las acciones son más caras por lo que te cuesta más dinero comprar esas acciones. Si los mercados están en auge, es estupendo si eres propietario de una vivienda, pero no tan bueno si quieres ser propietario de una vivienda porque ahora te va a costar más dinero ser propietario de una vivienda y tu alquiler puede ser más caro. Del mismo modo, una caída del mercado es buena o mala. Depende de a quién preguntes. Si tienes acciones y las acciones se desploman, no es tan bueno. Pero si quieres comprar acciones y las acciones se desploman y tienes dinero en efectivo, es genial si el mercado inmobiliario se desploma y eres propietario de una vivienda y estás bajo el agua. Es malo si el mercado de la vivienda está cayendo, pero tienes dinero en efectivo y quieres comprar una casa, es genial. Y aquí es donde quiero que entiendas que las cosas pasan en la economía buenas y malas y crean oportunidades buenas y malas. Y quieres ser el que encuentre oportunidades, pero hay suficientes para ser financieramente educado y estar preparado, con dinero en efectivo para protegerte, no solo en casos de emergencia, sino también para invertir. Esto lo compartimos en Market Briefs, mi boletín financiero gratuito. Usted puede unirse a que yendo a breve hace el viejo mercado Slash. Pero esto me lleva al tema de Bitcoin y el oro, porque lo que hemos estado viendo es este interesante auge, tanto en los precios de Bitcoin y los precios del oro. Ahora lo que es interesante con esta fiebre del oro y esta fiebre Bitcoin es que tienes un montón de gente que son entusiastas de Bitcoin, que odian Bitcoin y luego tienes un montón de gente que son entusiastas de Bitcoin, que odian el oro. Para que sepas de dónde vengo, yo tengo oro físico y también tengo Bitcoin. Además, recientemente alguien más vio algunos Bitcoin. Aunque aquellos que compran oro y aquellos que compran Bitcoin no se llevan bien, ambos tienen en común su preocupación por la pérdida de valor del dólar debido a la inflación. Por esta razón recurren a esta cobertura. Algunas personas están recurriendo a Bitcoin, todas las personas están recurriendo al oro. Así que el tipo de compra de estos activos casi por las mismas razones, aunque hay algunas diferencias, pero a menudo no se gustan entre sí. Ahora, el oro físico en sí es único porque el oro ha sido una cobertura para todos los tiempos. La gente ha utilizado el oro físico como medio de moneda, por lo que está probado en el tiempo y la gente sabe que la gente valora el oro y la India y México y los Estados Unidos y Canadá, que la gente de todo el mundo sabe lo que es el oro. Bitcoin ahora está empezando a ganar la popularidad y Bitcoin ha estado en auge, sobre todo recientemente debido a este nuevo auge Bitcoin ETF que realmente ha entrado en el mercado. De hecho, Michael Saylor y BlackRock han estado compitiendo en cuanto a quién va a poseer la mayor cantidad de Bitcoin. Michael Saylor. Para aquellos que no lo saben, es uno de los mayores y más ruidosos entusiastas de Bitcoin. Ahora, por supuesto, hay diferentes usos para Bitcoin que no tienes para el oro y no voy a entrar en todo eso en este video. Pero lo que quiero que entiendas es que la gente está comprando Bitcoin y oro por razones similares. Ahora, Bitcoin es mucho más especulativo que el oro físico. Bitcoin es una parte especulativa de mi cartera. El oro es una parte de mi cartera de cobertura. Cuando compro oro, no lo veo como una inversión. Cuando compro oro, lo hago como una forma alternativa de ahorrar. Es una forma de ahorrar dinero duro cuando compro Bitcoin. Para mí es una inversión especulativa. Lo veo como una inversión especulativa que entiendo que puede bajar directamente a cero. Conozco el riesgo y me siento cómodo con él. Por eso lo compro. Con esa intención en mente. No es una pieza enorme de mi cartera. Sé que es especulativo. El oro es para mí una forma de ahorrar dinero contante y sonante. Así que lo miro desde perspectivas diferentes. Pero ambos han visto una avalancha de dólares entrando y una gran razón para ambos es porque la gente todavía está preocupada por la inflación porque incluso hoy estamos viendo cifras de inflación que son más altas de lo esperado, lo que ha impulsado los valores de estos dos activos hacia arriba también. Al mismo tiempo, también hemos observado un incremento en la inversión institucional en Bitcoin, lo cual ha contribuido al aumento de los precios de esta criptomoneda. Así que, analizando todo esto en conjunto, podemos decir que la economía está en auge. Pero hay banderas rojas ya que algunas personas están quedándose sin dinero. Y este sistema económico es el que alimenta el mercado inmobiliario porque la gente necesita ingresos para comprar una casa y necesita ingresos para pagar la hipoteca. Este sistema económico es el que alimenta el mercado de valores porque, en primer lugar, las empresas son las que cotizan en bolsa. Y si las empresas ganan dinero, entonces la gente quiere invertir en acciones. Y la gente también necesita dinero para salir a comprar acciones. Así que la gente tiene dinero para invertir en acciones. Y si la gente tiene dinero para gastar las empresas, pueden llenar el mercado de valores. Y esto es también lo que alimenta el auge del Bitcoin y del oro. Porque la gente necesita dinero para salir y comprar Bitcoin. Y necesitan dinero para salir y comprar oro al final del día. Así que, ahora mismo tenemos la fuerte economía actual que está alimentando todo esto. Sin embargo, usted quiere prestar atención a esto. Prestar atención a lo que el Banco de la Reserva Federal está haciendo. Pero la atención a lo que está pasando con las tasas de interés. Presta atención a lo que está pasando con las tasas de desempleo. Y presta atención a lo que está pasando con el crecimiento económico. Porque nada puede ir siempre hacia arriba. Nadie sabe cuándo se ralentizará la economía. Pero sabemos que acabará ocurriendo. Hemos visto una recesión en los Estados Unidos prácticamente cada década durante el último siglo. Esto es un hecho. Y ahora sí sabemos que esto sucede. Bueno, sabemos que en algún momento en el futuro, no sabemos si es 20, 25 o 2035. Pero sabemos que en algún momento en el futuro veremos algún tipo de desaceleración económica. Así que cuando eso suceda, usted puede apostar que eso va a afectar a la vivienda, van a afectar a las acciones Bitcoin y oro. Ahora, ¿qué significa esto para ti? ¿Significa que no deberías invertir? No, significa que tienes que entender lo que está pasando. Y cuando las cosas bajan, tienes dinero en efectivo para venir e invertir aún más agresivamente. Bueno, Warren Buffett dice que hay un tiempo en el mercado. Hay un tiempo en el mercado porque nadie puede predecir lo que va a pasar mañana en los mercados. Si estás ahí sentado esperando, 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 esperando a que los mercados se desplomen o podrías estar esperando durante años y podrías perderte años de subidas frente a si sigues invirtiendo continuamente. Y luego ves un desplome del mercado que crea una oportunidad para que entres e inviertas aún más agresivamente. Y aquí es donde tu educación financiera es muy importante a la hora de invertir. Porque número uno, necesitas saber cómo invertir en la psicología de la inversión. Pero el número dos, también quieres saber qué es en lo que estás invirtiendo. Porque el segundo problema es que la gente estará invirtiendo en activos malos y luego los mercados bajarán, la economía bajará y su inversión podría quebrar. Quizás por tener muchas deudas, tal vez por haber invertido en un activo que está en bancarrota, pueden perderlo todo. Por eso, es importante tener una educación financiera y entender en qué y cómo se está invirtiendo para equilibrar todas estas cosas. En mi canal hablaré sobre estos temas y si quieres aprender más sobre invertir en bienes raíces, únete a mi taller. Tengo el enlace para usted abajo en la descripción a continuación. Jamie Dimon acaba de decir que Wall Street tiene demasiadas esperanzas de que nuestra economía va a evitar una recesión y ver un aterrizaje suave. Jamie Dimon, para aquellos de ustedes que no lo saben, es un CEO del banco más grande de los Estados Unidos. Y hace poco concedió una entrevista a las...